Hola, soy Mauricio Jaramillo Marín, director de Impacto TIC y Hangouts de Periodismo. Me gustaría compartir con ustedes que en estos últimos dos o tres años he estado muy de cerca de SAP, acompañando tanto sus eventos desde el punto de vista periodístico como en sus actividades digitales. La agencia de comunicaciones me ha tenido en cuenta para apoyar a SAP con la dinamización digital, con algo de marketing de influencia, y creo que hemos logrado buenos resultados gracias en gran medida a la visión de que lo digital es importante, algo que apenas en este 2018 más empresas están adoptando. Y bueno, hemos estado en eventos como el SAP Forum, en el lanzamiento de SAP Sforz One, por ejemplo, allí hicimos una moderación, más la dinamización digital y algo de marketing de influencia. Un evento de ciudades inteligentes en la Universidad Nacional de Bogotá, que por razones logísticas tuvo muchas dificultades en lo presencial, fue un éxito en lo digital, así que hemos hecho cosas interesantes y gracias a SAP por contar conmigo. Espero en esta nueva etapa en la que estoy, de Impacto TIC como medio de comunicación y como empresa periodística y de marketing de contenidos, pues seguir cerca, apoyando con actividades digitales, de contenidos periodísticos, cubrimiento de eventos y más cosas. Saludos a todos. Gracias. Bueno, la verdad es que a veces es muy difícil entender los conceptos de lo que significa SAP tecnológicamente para llevarlo a nivel de consumidor y a nivel de usuario. El trabajo que ha hecho Compass Porter, Noveli, para poder brindar esa información un poco más precisa, de bajar los conceptos muy técnicos y los usos muy técnicos, hasta los nombres del software o de las aplicaciones o de las herramientas, de las soluciones, pues ha sido intenso y pues yo soy uno de los beneficiados de ello. De hecho, hemos logrado incluso llegar a un entrenamiento de voceros justamente con los ejecutivos de SAP porque le dan muchísima relevancia a esta marca de este cliente. Así que yo creo que ha sido una labor exitosa que habrá que continuar. La relación de ComputerWorks con Compass Porter data de muchos años. Es un facilitador, nos mantiene informados, por ejemplo, en el caso de SAP, es una buena fuente de información, es una alarma cuando nosotros en nuestra labor estamos pendientes de otros temas, nos recuerda que SAP existe y nos permite manejar las relaciones con SAP y la información de SAP de una forma fluida. No tenemos nosotros que recurrir tanto directamente a la fuente si no podemos confiar en la agencia para trabajar algunos temas y trabajar algunas actividades. Creo que es una colaboración mutua y que esto es lo que hace que el mercado en un momento dado pueda contar con información fluida por parte de algunos medios. Para mí como periodista ha sido bastante significativo el apoyo que recibo por parte de Compass como agencia de comunicación para poder relacionarme con diferentes empresas como lo puede ser SAP que han aportado en contenidos bastante significativos y interés público para todos nuestros lectores. Con SAP, por ejemplo, he aprendido y he profundizado un poco más acerca de tendencias actuales como lo puede ser la automatización y además transformación digital. Ha sido bastante significativo el apoyo que he recibido por parte de la agencia además de que pues un ramillete de expertos y analistas que a uno como periodista le ha funcionado bastante. Entonces, nada, gracias a Compass por todo el trabajo que ha hecho como agencia de comunicaciones por todos los voceros las ofertas que le hacen a uno lo valoro bastante y creo que han hecho un buen trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.